La primera feria podríamos considerar independiente O conmovida de los muchachos con inquietudes por hacer cosas distintas Peleándole a otro paradigma o a otra visión del mundo Hago lombricultura pero dentro de tantas otras cosas Pero una forma de colaborar hoy era traer nuestro producto Que es más que el producto nuestro es el producto de la lombriz O es el producto de la tierra, es el producto de las cosas que hemos desaprendido Y que a veces un bichito tan pequeño como una lombriz Hace que entendamos como funciona, como funciona la vida Estando en el parque de la estación, que es el parquecito de mi pueblo Seguramente ves atrás un silo Que creo que ha dejado de funcionar Sin embargo no ha dejado de funcionar ese sistema de agroindustria Hay que creer que se puede tirar y espolvorear venenos al viento en el centro del pueblo Sería el centro neurálgico del pueblo Si bien este no anda o este no está acá En todos los pueblos de Córdoba, de Santa Fe y en todos los pueblitos Sin duda esto también es otra forma de expresar la muerte Bueno, buenas tardes Estamos acá en la primer feria de La Roque Contarle un poco que esta feria surge en base a la organización De un montón de pequeños productores y microemprendedores larroquenses La idea de hacer la feria es poder encontrar un lugar físico Donde ofrecer nuestros productos y también un lugar donde encontrarnos Y también la idea de promocionar una actividad consciente, consecuente Mercado de cercanía, poder apoyar la economía local Y en base a eso poder hacer también actividades artísticas junto con la feria Hoy para ser la primera vez nos hemos encontrado con un gran marco de feriantes Y gente que vino a participar, ayudó mucho el día Así que seguiremos por este camino Y invitarlos a que se copen en otros lados Que son lindos puntos de encuentro, de intercambio, de difusión, de conocimiento Y la idea es poder seguir haciendo la Y que se siga sumando expositores, gente Para ayudar en la economía popular, en la economía familiar de cada hogar, de cada casa Y seguir en sintonía con esto que venimos militando Con esto que siempre hablamos de política ambiental, de ecología Que esté en sintonía con eso, poder que sea un lugar de intercambio de productos sanos De artistas, artesanos, donde puedan ofrecer su producto, su servicio Y poder encontrarnos y conocernos y abrazarnos, por qué no Y seguir por este camino que es el de la construcción de un mundo nuevo y un mundo mejor Esta noche vamos a pasar el documental La Jugada del Peón Que viene en sintonía con esto que nosotros queremos divulgar, difundir Que son las actividades artísticas de artistas comprometidos De artistas consecuentes, de artistas coherentes Así que esperamos a todos que nos hemos enterado que va a haber buena participación Así que esta noche seguimos, sigue la feria, sigue la actividad Sigue el movimiento Y daremos un gran debate Después de escuchar todos los argumentos que tiene este documental Sobre el agronegocio Así que estamos con mucha esperanza que la gente participe Y pueda dar su punto de vista sobre lo que ve de la avanzada de la frontera agropecuaria Del modelo sojero Que ha traído enfermedades, pérdida de la biodiversidad, del monte nativo, éxodo rural Así que es un poco volver a esta cultura ancestral Lo que queremos con la feria y lo que queremos con la proyección Y generar un debate y una conciencia ciudadana en pos también de un mundo mejor Hay un gringo que nos compra Hay un criollo que nos vende Piedra libre pa' mis compas Detrás la sombra, la muerte Tengo un árbol de esperanzas Que no me suelta la mano Yo voy sembrando camino A mí me produjo la impresión de una soberbia e injusticia Una cosa terrible de ver, de verla así plasmada Pero por ejemplo, con respecto a las ordenanzas Me parecieron de una gran injusticia las ordenanzas Porque hablan sobre proteger el ejido urbano A tantos metros No se puede fumigar Y los que están en el campo Y el huestero que está ahí en el medio del campo Lo que se produce es soja Y la soja no es alimento Es alimento para cerdo Es alimento para no sé qué Pero no es alimento para nosotros Lo que se desprende de ahí Es un gran negocio para unos pocos Y el resto, bueno Es por ahí como unas migajas Traducidas en planes sociales Y en cosas así Que no pueden perdurar en el tiempo Y el resto Si me llamo María Soy evidente Para la ropa Y la verdad que Me pareció interesante Todo tu visión Como bien lo decías Una visión bien definida De una posición que te tiene sobre Sobre un problema Que bueno, si hoy estás en la sociedad Con mucho debate, digamos Y está bueno que se den este tipo de encuentros para que se dé a conocer más, digamos, la problemática. Yo creo que hay que empezar a cuestionar a la ciencia. No es casualidad que Nino Badañá, que es el ministro de Ciencias y Teleportivas que estuvo los dos años aquí mismo, sea el único ministro que sigue durante la crisis. Esas cosas tienen que hacerle ruido a la sociedad. El único ministro, el de Ciencia y Tecnología, que lo percibió Andrés Carrasco, por ejemplo, que es un tipo de emisión, con estudios científicos que asienten, que es el que pasaste con la mía, es el único que perduró en su poder demostrando que no existe tan bien. Entonces yo creo que deberíamos empezar a cuestionar y empezar a escuchar un poco más al vecino. pero en ese marco empezar a tomar medidas en lo que tengamos a nuestro alcance. Me parece que hay que empezar a cuestionar, porque estas empresas no pagan impuestos o discriminan ciertos impuestos porque invierten en educación. Pero esa educación a la que ellos invierten, termina modificando ciertas cátedras para educar científicos, educar ingenieros, con una metodología que a ellos después les sirva. Sin duda que enoja, como la rabia, como expresaba recién la señora, pero también es cierto que se cae. O sea, no hay manera de engañar durante tanto tiempo y además necesitamos científicos para saber que nuestros chicos no caminan, tienen pañales. Y los cánceres, las malformaciones, no necesitamos la ciencia, necesitamos el corazón, los ojos, para verlos y para sufrirlo. Pero también, como lo plantea y con toda la rabia que nos puede pasar con él, sabemos que hay otra forma de vivir que están haciendo, que estuvo siempre y que la desconocían, que la quisieron borrar. Y esa sería la de la feria de hoy o la de comer sano. Mientras sigan comiendo mierda y tomando pintura, como dice un amigo, van a tener el corazón feo. Pero cuando empiecen a comer sanito y de otra manera, hay un mundo que no lo van a poder parar. Que es el de vivir en comunidad, o la universalidad, de vivir de otra forma. El mundo de la política tradicional ya se cayó. Lo que pasa es que cuando se están cayendo no se dan cuenta. Es la inercia del precipicio. El otro es el que estamos construyendo. Está ahí. Es cuestión de disfrutarlo y verlo. Tus próximos documentales van a ser hablando de ese mundo hermoso de nuestro vivir. El de ellos es horrible. No sé que quiere competir el hombre con la naturaleza. Porque nunca va a ganar. Es más, tenemos los efectos después de inutaciones, por demontes y demás. O sea, no sé qué queremos implementar. No hay mucho más para mirar que lo que tenemos alrededor. Incluso por ahí dice que el candado, que sí, es que no afecta si no toca la hoja. Yo diría, yo he comprobado que sí afecta a una planta porque vos tenés un cítrico y te fulmigaron a 200 metros y el brote del cítrico muere. Y la gente por ahí, la gente que fulmiga no tiene el respeto que si hay viento o no hay viento. Estos espacios son buenos y hay que aprovecharlos siempre con respeto y el poder escuchar. Y saber que cada uno mira de un lado y tratar de unir, llegar a un punto medio de opiniones para poder mejorar y poder crecer en esta sociedad que es tan linda. Cuidar nuestra tierra, comparto totalmente. Como todos saben, aquí a la Roque, muchos de nosotros somos de la parte de producción, somos productores. Así que el estar aquí también y escuchar y poder ser partícipe, eso también hace que uno se plantea algunas cosas y escuche y se ponga a disposición para hablar y dialogar de buena manera. Creo que eso nos hace grandes como sociedad. Tenemos que pensar en seguir progresando y si existe un Goliath y un David, tratemos que el más grande nos siga creciendo. Tratemos entre todos de poder que en esta sociedad sigamos charlando, sigamos modificándonos, no tengamos confrontamientos y podemos llegar a algo mucho mejor. Así que ya te agradezco la visita y la dejo abierta aquí en Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, quise para, de alguna manera, la vuelta de agradecer a Miguel Gaché, a Luis, que bueno, el laburo que hicieron los compas para poder organizar todo esto fue, a Joseca, que bueno, todo el equipo humano que realiza todo esto y que bueno, que se hace posible con, acá nadie de nosotros es, tiene mucha plata, digamos, y todo lo hacemos a pulmón como podemos, organizándonos en la casa de los compañeros, o sea, haciendo todo así como lo sabemos hacer de corazón y bueno, realmente muy contento, muy agradecido de poder estar acá charlando todo esto y que realmente es mágico esto para mí y es por la razón por la cual yo hago este tipo de documentales para que sucedan estos encuentros que, bueno, que es por lo que doy todo. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos hasta siempre.